La verdadera salud con el doctor Cristian Hidalgo en PBO Doctor Cristian, muy buenas tardes y como cada lunes, pues bienvenido al programa Muy buenas tardes Maricano y buenas tardes con todos Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que es la alimentación para evitar infecciones en todas esas mujeres que siempre están con flujo vaginal, con picazón, con ardor, con dolor durante las relaciones sexuales y que muchas veces van a los ginecólogos, tras ginecólogos y usan medicamentos, tras medicamentos y no encuentran solución o es una solución temporal Muchos de estos problemas es porque hay una bacteria que es súper importante para nosotros llamada Lactobacillus Lactobacillus es la bacteria que nos defiende Nosotros tenemos muchas bacterias en nuestro cuerpo y no todas las bacterias son malas porque muchas veces escuchamos bacterias y ya pensamos que es algo malo Sí Y no todas las bacterias son malas, tenemos muchas bacterias que nos protegen y una de ellas es el Lactobacillus El Lactobacillus es una bacteria que se va a encontrar en todo nuestro cuerpo pero sobre todo está en mayor concentración en la vagina Ok Y gran parte de estos Lactobacillus están en los alimentos Entonces si nosotros tenemos una adecuada alimentación con estos alimentos ricos en Lactobacillus pues vamos a estar mejorando literalmente nuestras defensas y vamos a tener mayor cantidad de Lactobacillus Estas bacterias buenas que nos protegen Doctor, yo he escuchado del famoso arándano Usted me lo dejó bien clarito El arándano es una de las frutas que podemos comer durante el día en cualquier momento, ¿verdad? Claro que sí Hay una serie enorme de alimentos que nos van a ayudar a que estos Lactobacillus se puedan desarrollar A estos les vamos a llamar alimentos probióticos los que son propiamente formadores de estas bacterias, los Lactobacillus y los prebióticos que son alimentos que van a ayudar a que los Lactobacillus se desarrollen Por ejemplo, los alimentos probióticos tenemos el yogur griego, el yogur natural pero no el yogur que los encontramos en los centros comerciales Que tienen azúquita y frutas No, 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 ese yogur es por más que nos pongan con abundante Lactobacillus, con abundante ácido láctico No, esos no ayudan Es el yogur natural sin sabor, ¿verdad? Así es, el yogur natural sin sabor, de preferencia el yogur preparado artesanalmente porque esas son las que tienen mayor cantidad de Lactobacillus o el yogur griego Esas más aciditas, ¿no? Sí, sí A veces es un poco desagradable pero ya si le agarran el gusto van a ver que sí es muy, muy rico y además que tiene mucha o muy buena cantidad de Lactobacillus que son las bacterias que nos van a proteger no solo en la vagina, sino también en el intestino y también en todas partes está en la mama, está en el sistema respiratorio en todas partes están estos Lactobacillus también tenemos, por ejemplo el kefir el chucrut el vinagre de manzana también nos va a ayudar mucho ¿Y el vinagre de manzana, por ejemplo ¿Quiénes lo podrían tomar? porque de repente las personas que tienen gastritis algo por ahí ellos no se les recomienda mucho el vinagre de manzana todos los días en ayunas Claro, generalmente el vinagre de manzana lo que tenemos que hacer es disolverla no tomarla así pura pura sí nos puede generar un poco de molestias pero si en un vaso de agua echamos una cucharada de vinagre de manzana eso nos va a ayudar muchísimo ¿Esto hace a que uno queme grasa también durante el día o no? Es que generalmente gran parte de la digestión está dada gracias a estas bacterias buenas el Lactobacillus entonces dentro de nuestro intestino nosotros tenemos muchas bacterias un montón de bacterias imagínate que es toda una selva completa en la cual hay leones hay firafas, hay elefantes hay de todo y bueno hay uno que domina más que todos los demás en este caso en esta cantidad de bacterias es el Lactobacillus y gracias a este Lactobacillus es que nosotros tenemos una adecuada digestión cuando se pierden estas bacterias buenas es que hay un sobrecrecimiento de las otras bacterias que no son tan buenas y ello genera distensión estreñimiento estreñimiento, diarrea que de pronto los pedos o flatos huelan mal y eso también genera obviamente que hay un déficit de Lactobacillus en la vagina y genera infecciones vaginales recurrentes entonces lo importante aquí es recuperar esos Lactobacillus si recuperamos esos Lactobacillus vamos a tener una adecuada digestión vamos a tener una adecuada digestión de los hidratos de carbono no vamos a subir mucho de peso no nos vamos a hincharnos no nos vamos a llenar de gases y nuestro sistema digestivo va a funcionar adecuadamente ok por ahí también he visto la piña porque por ahí en algún momento me la recomendaron o también me la mencionaron como una fruta que te ayuda cuando para las personas que sufren de depresión por ejemplo por supuesto que sí en general todas las frutas por ejemplo el tema de la depresión la ansiedad está muy relacionada a estos problemas de déficit de Lactobacillus en el intestino porque Lactobacillus ayuda a que se absorba una hormona que se llama serotonina a nivel intestinal y esa es la hormona de la felicidad entonces ¿qué significa? que si nosotros tenemos una adecuada cantidad de Lactobacillus va a haber una buena absorción de esta hormona y vamos a estar más tranquilos vamos a ser menos propensos a la ansiedad a la depresión y al estrés sin embargo si no tenemos esta bacteria Lactobacillus vamos a estar más propensos a la ansiedad a la estrés a la depresión otro de los alimentos súper buenísimos es el aceite de coco el aceite de coco también tiene grasas muy importantes que van a favorecer el crecimiento de estos lactobacillus ¿cómo se puede tomar el aceite de coco? el aceite de coco por ejemplo pueden tomarla en ayunas una cucharada si la pueden tolerar ¿una cucharita de té? una cucharita de té ¿a sola? sí, en ayunas o si no agarran la cucharita de aceite generalmente viene tipo manteca un poco espesa entonces lo que hacemos es calentarla un poco para que se convierta en casi líquida y esa la disolvemos o la echamos a nuestras ensaladas la gran mayoría he visto que por ejemplo muchas pacientes lo que hacen es dicen yo doctor lo uso para freír mis comidas está bien que lo usen para freír pero cuando ya la sometemos a calor pierde las capacidades para lo que nosotros queremos que es el incremento del lactobacillus entonces nos va a ayudar por otros lados porque tiene múltiples múltiples funciones múltiples ventajas el uso del aceite de coco frito pero generalmente hay que usarla no sometiéndola al calor otro producto estrella o alimento estrella que nosotros tenemos es ese toco que la gran mayoría no quiere ¿no? porque huele mal en mi casa por ejemplo puede ser un poquito desagradable doctor pero hay que ingeniárselas para saber cómo nosotros podemos ingerirlas también sí, sí es un alimento súper ancestral mi mamá en su mira no conocimiento científico pero en su conocimiento empírico decía el toco es el mejor antibiótico que existe es el antibiótico natural y en realidad sí funciona como un antibiótico no directamente matando a los gérmenes lo que hace el toco es como es un fermentado tiene una buena cantidad de lactobacillus y los lactobacillus al subir en nuestro cuerpo pues ellos son los que nos van a defender y van a disminuir a los otros gérmenes entonces el toco en cualquiera de sus presentaciones suero de toco harina de toco el toco mismo así de la forma natural como la traen en cualquiera de sus presentaciones la pueden usar generalmente por ejemplo nosotros en infecciones vaginales recurrentes lo que recomendamos es usar el toco en polvo eso lo echan en un vaso de agua la disuelven y eso se la toma así aunque se aguanta en la respiración pero se la toma porque el toco de verdad es bien es curativa es increíble lo que puede ayudar a uno cuando tiene uno infecciones ahora doctor tengo también aquí los pescados azules o sea la anchoveta y el salmón claro todos estos pescados tienen bastante omega omega 3 y omega 6 y esos también son grasas que ayudan a estos lactobacillus gran parte gran parte de nuestros de nuestras defensas de funcionamiento de nuestro sistema digestivo y por ende absorción de los nutrientes se deben a estos lactobacillus si no tenemos una adecuada cantidad de lactobacillus que va a formar la llamada microbiota intestinal vamos a tener mala absorción de nutrientes por ahí que vamos a tener mala absorción de zinc mala absorción de calcio mala absorción de hierro diferentes nutrientes se van a mal absorber si no tenemos adecuadamente nuestras bacterias buenas que son los lactobacillus excelente y de ahí hay una lista pero si ustedes se quieren enterar más de esta lista de lo que uno tiene que comer de estos alimentos que nos van a ayudar a evitar infecciones como la gonorrea todas las que el doctor ha mencionado generalmente son infecciones por ejemplo como la candidiasis vaginosis bacteriana las infecciones urinarias por escherichia coli clepsiella proteus enterococcus entonces estas infecciones recurrentes estas bacterias viven con nosotros la candida por ejemplo vive con nosotros y siempre va a vivir no hay forma de eliminarla mucha paciente me dice doctor ¿cuál es esa pastilla mágica para eliminar a la candida? no existe no existe porque la candida es un hongo que vive con nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras defensas y nuestra primera línea de defensas es el lactobacillus entonces muchos tratamientos no funcionan porque lastimosamente no va de la mano con la alimentación seguimos consumiendo alimentos ricos en azúcar refinado tortas, chocolates pasteles, gaseosas todos esos alimentos ricos son malos pero lastimosamente son malos sí, así es más aún para las que están atravesando por estas infecciones y obviamente complementarlo con el ejercicio porque ahí es donde se activa la famosa serotonina ¿verdad doctor? claro que sí el ejercicio nos va a ayudar muchísimo no solo para la serotonina sino también para la disminución de la resistencia a la insulina que generalmente está está muy relacionado a los problemas de las infecciones recurrentes a problemas hormonales a obesidad a sobrepeso entonces el ejercicio nos va a activar nos va a disminuir esa insulina la resistencia a la insulina y nuestro sistema inmunológico va a mejorar ok doctor y rapidito ya para para terminar porque el tiempo sabes tirano pero para las chicas que sufren de dolores menstruales pero que a veces ya no pueden ni siquiera el primer día salir de la cama o hay la incomodidad de salir a trabajar que no se hierbita por ahí se les puede recomendar o algún alimento que les pueda calmar un poco mira te comento que ya están saliendo muchas investigaciones relacionadas a la disminución de lactobacillus con la endometriosis o con el dolor durante la regla ajá que significa la endometriosis este dolor durante la regla es un turbolema genético pero que se incrementa cuando hay infecciones vaginales recurrentes entonces mujeres que tienen infecciones vaginales recurrentes significa que tienen déficit de lactobacillus probablemente tienen mucho más dolor por eso es que las hierbitas el apio y las otras hierbas que puedan usar a veces mejoran el dolor ¿por qué? porque estas hierbas lo que van a hacer es mejorar el microambiente mejorar la microbiota y si nosotros regulamos el pH recuperamos los lactobacillus en la vagina el dolor va a disminuir ajá o sea que estas agüitas de apio de muña en fin lo que ustedes quieran tomar las va a ayudar pero momentáneamente pero no va a atacar el problema de origen claro que sí ajá bueno doctor muchísimas gracias por favor sus redes sociales para que la gente también lo pueda ubicar claro que sí nos pueden encontrar en todas las redes sociales como DR de doctor Cristian Hidalgo en Facebook Instagram en TikTok ya estamos 1.6 millones de seguidores eso hay toda la información respecto a infecciones vaginales recurrentes infecciones urinarias recurrentes pueden seguirnos y ahí van a tener mucha 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 información de este tipo ¿no? sobre todo nosotros no usamos antibióticos ni antimicóticos para estos problemas porque hemos entendido ya de que el hongo la escherichacoli clepsia la gatnerela no son el problema ellos son una consecuencia el problema es la falta de lactobacillus y eso es lo que nosotros corregimos excelente doctor muchísimas gracias y será hasta la próxima semana aquí en nuestro segmento de la verdadera salud ya lo saben el doctor Cristian Hidalgo médico especialista en ginecología y obstetricia y bueno nosotros continuamos con más y vamos a agradecer y vamos a